Esta semana se han publicado Cloudflare Pages y al igual que Vercel o GitHub Pages nos permiten hacer deploy de nuestras páginas estáticas de manera gratuita. Lo que vamos a ver en este vídeo es cómo hacer este deploy de una aplicación estática que va a consumir un backend y algunas de las opciones básicas que nos ofrece Cloudflare. Si todavía no conoces nuestra web, pásate por codenip.tech y verás todo el contenido que vamos subiendo tanto a YouTube como a Udemy y a otras plataformas. Tendrás acceso a todos nuestros vídeos y cursos tanto gratuitos como de pago. También tenemos una sección de blog en la que iremos publicando noticias de interés así como nuestras series y vídeos de forma escrita, de tal modo que aparte de ver los vídeos puedas acceder y copiar y pegar los comandos que se ven en los mismos. Y por último, te recomendamos que te suscribas a nuestro newsletter. De esta forma te iremos avisando de nuevo contenido así como de novedades en el mundo de la programación relacionadas con nuestro contenido. Recuerda, codenip.tech. Para empezar, tenemos que loguearnos. Voy a seleccionar mi cuenta y aquí ya podría crear mi primer proyecto. Lo que voy a hacer es un deploy de una de mis aplicaciones que tengo actualmente en producción. Esta aplicación se llama WeTrain y es básicamente una aplicación en la que los entrenadores personales pueden enviar entrenamientos a sus clientes y los clientes pueden poner su resultado y de esta manera la comunicación es más sencilla. Como veis, aquí tengo una página estática que es WeTrain.pro, pero de la que voy a hacer deploy también es al darle aquí a acceder. Veis que tengo app.WeTrain.pro en el que ya tengo el formulario de login en el que con un email y una contraseña podría acceder. Esta aplicación está hecha con Ionic y con React y está consumiendo una API. Aquí la API está en API.WeTrain.pro y aquí en barra API barra docs están todos los endpoints que pueden ser consumidos por esta aplicación. Así que por una parte lo que voy a hacer es un deploy de esta landing page, que es una página estática y también de esta aplicación con Ionic y React. Vale, aquí vamos a darle a crear un nuevo proyecto y entonces lo que nos pregunta es si queremos conectarnos con GitHub o con GitLab. Yo me voy a conectar con GitHub, voy a seleccionar la organización, le voy a autorizar a acceder a todos los repositorios y ahora veis que aquí dentro de esta cuenta tengo el server, que es esa API que os he enseñado, tengo la página web estática y el cliente Ionic. Vamos a empezar con la página web estática. Le vamos a dar Begin Setup y aquí podéis indicar qué rama queréis hacer deploy. Yo voy a seleccionar main y aquí no tengo ningún framework porque es simplemente una landing page con HTML, CSS y JavaScript, no tenemos ningún comando y el directorio está en el raíz, es decir, mi index.html está en el raíz de este repositorio. Le voy a dar a Save and Deploy y ahora lo único que tengo que hacer es esperar. Vemos que aquí nos está indicando los pasos como crear el entorno, cloner el repositorio, construir la aplicación y hacer el deploy en la red de Closer. Vamos a esperar a que termine y seguimos con el vídeo. Vale, vemos que ha terminado. Le ha llevado casi tres minutos crear el entorno, pero bueno, teniendo en cuenta que es gratuito y que seguramente mucha gente lo esté probando, es normal que tarde esto, pero después cloner el repositorio, hacer el build y el deploy, veis que ha tardado menos de 25 segundos. Y aquí tenemos la URL de nuestra página. Si ya hago clic vais a ver que tengo justo, igual que la landing page que tengo en el dominio original en Witrain.pro, solo que en este caso he hecho el deploy a través de Cloudflare. Ahora lo que voy a hacer es ponerle un dominio. Imaginaos que en vez de Witrain.pro quiero que sea pues main.witrain.pro. Pues entonces aquí podría venir ahora al proyecto y aquí tenemos Custom Domains y aquí puedo darle a Set y voy a poner el que hemos visto ahora que es main.witrain.pro. Vale, vemos que aquí Cloudflare va a añadir estas DNS como mainwitrain.pro y simplemente tengo que darle a Activate Domain, veis que está verificando y veis que ahora aparece como activo. Entonces si yo ahora voy a cerrar estas dos pestañas, si navego a main.witrain.pro, me está llevando a mi página principal y esto es referente a páginas estáticas. Ahora lo que voy a hacer es el deploy de una aplicación estática como ya os comenté, construida con Ionic y con React. Entonces aquí en Pages otra vez, le voy a dar a crear un nuevo proyecto. Aquí voy a seleccionar Ionic Client que es mi cliente con Ionic y React. Voy a hacer deploy de la rama main y aquí puedo elegir ya uno de los presets que me trae. Como es React, le voy a dar a Create React App y esto lo que va a hacer es un npm run build y el output directory que es el que viene por defecto es en barra build. Es decir, aquí en build es donde van a estar todos los estáticos. Así que solo tengo que hacer Save and Deploy. Empieza el proceso de deploy y vamos a esperar hasta que termine. Vale, ya ha terminado y como podéis ver ha tardado un poquito más en el paso del building porque tiene que hacer el npm run build para construir todos los estáticos y luego hacer el deploy. Si yo ahora voy a esta URL que me da, veis que tengo ya la página de login. Pero si le doy a loggear, veis que me está dando aquí un error. Y si vamos a la consola de desarrollador y le vuelvo a dar, vamos a ver que está apuntando a localhost 400. Y esto es porque en el .env que está en el repositorio, tengo la URL de cuando trabajo en local con Docker. Para solucionar esto, en Pages podemos añadir variables de entorno y vamos a ver cómo podemos hacerlo. Aquí, si vamos a Settings, bueno, antes de eso vamos a hacerlo de Custom Domains para que veáis cómo se hace de nuevo. Y lo que voy a hacer en este caso es darle a añadir un nuevo dominio y le voy a poner testapp.wittrain.pro. Le doy a activar dominio y como veis ya está activado y con SSL, es decir, que ya tengo activado un certificado. Voy a cerrar todas estas y entonces si yo ahora vengo a testapp.wittrain.pro, vemos que me lleva a la aplicación. Entonces, esto es para que veáis cómo hacer el deploy con ambas, de tal modo que podéis hacer deploy de páginas estáticas o de páginas creadas con React, AngularView y demás frameworks de frontend. Ahora vamos a hacer lo que os comenté antes, que es añadir las variables de entorno, porque si venimos aquí y probamos a iniciar la sesión, vemos que me está dando el error que veíamos antes y es por eso mismo, porque está apuntando a localhost. Entonces, yo aquí en mi repositorio, en GitHub, si me vengo a Wittrain y vengo a Ionid Client, aquí en el .env tengo estas variables de entorno que pueden ser públicas. Por ejemplo, este Google Captcha aquí es público ya que podéis acceder a él a través de la aplicación. No estoy haciendo ningún leak aquí, o sea que tranquilos. Y lo que me interesa es cambiar esta URL, por la que habíamos visto antes, la de api.wittrain.pro, que es donde está el backend de mi aplicación. Así que lo que voy a hacer es copiar esta variable, venimos aquí a Settings y aquí en Environment Variables voy a añadir una. Para el entorno de producción, vale, tenemos el entorno de preview y el de producción, voy a poner el nombre y la URL, que sería esta. Voy a quitar la barra del final, le doy a guardar. Y ahora tengo que volver a hacer deploy, porque para que la aplicación tome esta variable de entorno, hay que definirla antes del build. Entonces, aquí en deployments, lo que puedo hacer es venir al último, este de producción, view build, y aquí le puedo dar a Retray Deployment. Y esto lo que va a hacer es volver a hacer el deploy, pero en esta ocasión, veis que ya me pone aquí las variables de entorno que estoy definiendo, y en este caso el base URL va a apuntar a la API que tengo como backend. Vamos a esperar a que haga todo el proceso de nuevo y lo vamos a probar. Vale, vemos que hemos terminado y entonces ahora, si yo vuelvo aquí a mi Test App y refresco, voy a seleccionar aquí una de las cuentas de testing que tengo y al hacer clic en Login, veis que se ha autenticado correctamente porque ahora está haciendo la petición a apiwetrain.pro. Vale, y entonces esto es lo que os quería enseñar respecto a Cloudflare Pages. Podéis probar como siempre y trastear con ella para entender qué más opciones tiene y cómo podéis hacer deploy de vuestras aplicaciones. Aquí creo que por defecto, vamos a ver, lo que va a hacer es automáticamente un deploy cada vez que se haga un cambio en main, es decir, si yo ahora hago un push a main, ese código se va a hacer un autodeploy automáticamente. Y también podéis añadir hooks, como podéis ver aquí, para que desde otra aplicación o cualquier otra ubicación, podéis hacer deploy de una branch en concreto. Tienes que poner aquí el nombre del hook, la rama, rama main, por ejemplo, añadir, y esto va a generar esta URL, a ver que lo hago un poco más grande, ¿veis? Y entonces, si yo hago una petición a este endpoint, lo que va a hacer automáticamente es hacer un deploy de main. Entonces, esta URL la podéis guardar en otra aplicación, un CMS, un WordPress o lo que queráis, y cada vez que se haga clic y se haga una petición a esta URL, se va a hacer ese deploy. Y por último, antes de terminar, vamos a ver el tema de las DNS que hemos visto aquí anteriormente, porque es lo que puede ser un poco complicado. Es importante que tengáis redirigido el tráfico de vuestro dominio a Cloudflare. Es decir, imaginaos que vosotros alquiléis un dominio en GoDaddy, lo que tenéis que hacer es ir a GoDaddy y de ese .com que tengáis, cambiar las DNS por las DNS de Cloudflare. Entonces, si yo ahora vengo, por ejemplo, aquí a wetrain.pro y vengo a DNS, vamos a ver que aquí me ha añadido las dos que hemos visto. Por una parte, el testapp y por otra parte, main. Vale, están con el proxy activado, de tal modo que Cloudflare sabe que cada vez que alguien apunte a testapp.wetrain.pro, tiene que redirigirlo a este dominio de desarrollo que tienen ellos. Y esto es todo. Dejadnos en la caja de comentarios qué os ha parecido este vídeo, si os gusta el contenido, y dejadnos un like en caso de que sí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!